¿Está claro? Furia, pelea en ojo, también contigo Soy pánico Pánico, ok pánico Pánico, ok pánico, también contigo pánico ¿Está claro? Pánico Pánico Escucha, pánico Sin así ningún espectáculo, pánico No, no, no Pánico, orden Pánico Pánico Escúchame Pánico, escúchame Pánico, escúchame Pánico, escúchame el nombre de Jesucristo Pánico, ¿el término fue perdonado? Sí, ¿no fue perdonado? Pánico Pánico, ¿el término fue perdonado? No ¿No fue perdonado? Pánico Pánico, el término de Dios Pánico 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 No le pido perdón por el pecado pánico Número de Jesús, escúchame bien pánico Pánico, escúchame el número de Jesús No No O sea que Escúchame ¿Qué pecado fue pánico? Pánico, ¿qué pecado fue pánico? No Pánico, ¿qué pecado fue? No 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 eres libre delicia supuesto delicia el pecado hermano para eso es Jesús vino hermano gracias